Aquí está, esta es la imagen del día. Se jugaba la segunda manga del partido entre David Nalbandian y Maric Sealy en Londres. El argentino perdió el séptimo game y el set se ponía 4-3 a favor del croata. El suramericano reaccionó de manera violenta cuando golpeó una de las protecciones que están cerca de los jueces con tan mala fortuna que le ocasionó una herida en la pierna izquierda al funcionario. Pues la decisión de los organizadores no se hizo esperar. El tenista suramericano fue descalificado del torneo y el título le fue entregado a Sealy, quien paradójicamente estaba abajo en el juego.